Hola que tal, soy Abigail Guerra, la dominicana más salvadoreña y esto es Política Sin Filtro, tu programa favorito de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador, traiéndote las noticias más recientes y más calentitas del acontecer político salvadoreño. Si aún no te has suscrito, hazlo hoy, así llegamos a los 300 mil suscriptores y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. También, acompáñame a celebrar el festival más esperado del año, el Día del Salvadoreño. Estaré este domingo 16 de julio en San José, California, de 1 de la tarde a las 7 de la noche en la 344 Cali Road. Habrá muchos artistas como el grupo Miramar, Ligia Morales, la del Sombrero Azul y Lemus de Algodón y muchísimas sorpresas más. Así que ahí estaremos para compartir con ustedes y estaré llevando todos los artículos que tenemos en venta en este canal para la reelección para todos aquellos que se quieran llevar un recuerdito. Así que no te lo pierdas, la cita es en San José este domingo 16 de julio. El Salvador no para de ser noticia en los titulares de la prensa internacional, los cuales en esta oportunidad resaltan cómo hoy el país centroamericano ha exportado energía a las naciones vecinas de Guatemala, Honduras y Nicaragua. El reportaje recopila información de la Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos del Salvador, quienes por medio de un comunicado oficial dieron a conocer que han realizado la exportación de 381.9 megavatios, los cuales habían sido acumulados entre enero y junio del 2023. Esta energía tiene un valor de 33.5 millones de dólares y que fueron pagados por los países vecinos que felizmente adquirieron la energía salvadoreña. En el mismo comunicado, la Dirección General de Hidrocarburos y Minas señaló que el país cuenta con un sistema de eficiencia de producción que se apoya en energía hidroeléctrica y térmica, fuentes de energía renovable que no afectan al medio ambiente. Así que esta noticia demuestra cómo nuevamente las políticas del gobierno del presidente Bukele surta en efecto ya que hace un par de años atrás, en gobiernos de arena o el FMLN, el país estaba sumido en un estrés energético y se tenía que comprar energía a Guatemala. Irónicamente, los países que le vendían energía a El Salvador en el pasado, hoy son sus clientes más frecuentes. Sin olvidar que El Salvador es la única nación de Centroamérica que exportó energía a sus vecinos, teniendo que cubrir la demanda de los hogares salvadoreños y los sectores productivos en el territorio, para luego poder realizar la comercialización del excedente de energía a los otros países vecinos. De igual manera, la venta de energía por 33.5 millones de dólares fue ratificada por el Banco Central de Reserva, entidad que dijo que el dinero ya se encuentra en las arcas del estado y será utilizado para continuar mejorando al país. Si aún no tienes tus artículos para el evento más esperado que se llevará a cabo el próximo año, llámame hoy al número 310-350-4785. Tenemos varios estilos de camisas con diseños únicos que no encontrarán en ninguna otra tienda, pues son diseños nuestros. Empezando con lo más nuevo, las camisas de los diputados, la cual puede ser tuya por un costo de 25 dólares. Esta edición también la tenemos en manga larga al mismo precio. También tenemos las camisas de Nayib Bukele con un diseño nunca antes visto por un costo de 25 dólares en varios colores, como también en el mismo diseño en manga larga a 25 dólares. Al igual que las camisas originales, las clásicas con el diseño de las estrellas por un costo de 20 dólares. También en manga larga con este diseño en diferentes colores por un costo de 25 dólares. Tenemos también la bandera para que tu carro luzca espectacular por un costo de 25 dólares. Y no podían faltar las cachuchas, sombreros y lo más nuevo, las viseras y gorros de frío en diferentes colores, todo bordado por un costo de 25 dólares. Al igual que los stickers de carro a 10 dólares el par, la sudadera con las estrellas por un costo de 35 dólares, la sudadera premium con el rostro del presidente Nayib Bukele a 40 dólares, como también la sudadera con el presidente y los diputados a 40 dólares. Y ahora también a la venta las tasas a 20 dólares con el diseño periódico, bandera y diputados. Enviamos a todas partes del mundo y si estás en Estados Unidos el envío te sale gratis. Si gustas ordenar alguno de estos artículos lo puedes hacer llamándome al número 310-350-4785. Yo misma te contestaré la llamada o el mensaje. Ahora sí, continuemos. Dejando a lado el tema energético y regresando a la seguridad en El Salvador, en la plenaria del pasado martes en la Asamblea Legislativa se aprobaron nuevamente 30 días más del régimen de excepción y como era de esperar, se acertaron todos esos señores de la oposición a decir que todos los capturados son inocentes, que liberenlos ya, que no hay pruebas y cuánta historia al estilo de la Rosa de Guadalupe se podían inventar. Pero como dentro de las filas de la bancada Cian estaba muy atento el diputado Cristian Guevara, este no dudó en destartalar todo el cuenterío que se traían estos opositores. Gracias, presidente. Bueno, tomándole la palabra a una diputada que me antecedió, que dijo que le demostráramos un tan solo caso en la que ella defiende criminales y pandilleros, aquí le traigo el caso en la que ella mintió. Dijo que la historia era inventada. Juan Antonio Peraza Cordero, alias el doggy de la campanera. Mire, este es el señor que usted dijo que la historia era inventada. Ella habló 30 minutos para defender criminales. Yo en un minuto le he demostrado que ella sí lo hace. Y como le gusta leer nombres, le voy a mandar a dejar a su despacho todos los casos. Y es que el diputado Guevara ha sido un fiel defensor de los derechos humanos de los salvadoreños honrados y no de los pandilleros, motivo por el cual el gobierno de los Estados Unidos decidió incluirlo en la lista Engel y cancelarle su visa, a pesar de que este funcionario había expresado únicamente tener interés de viajar, pues por fines humanitarios, ya que tiene un hijo de 7 años que es tratado médicamente en Estados Unidos y la administración de Biden no se lo permitió. A mí el 20 de julio me metieron en la lista Engel. El 20 de julio me metieron en la lista Engel de forma injusta. Ya se va a cumplir un año. Ya se va a cumplir un año. Pero un año después, en vez de los salvadoreños, en vez de verme a mí como alguien corrupto, como alguien que le violentó los derechos humanos, lo que hacen es dejarme en la segunda casilla como el segundo diputado más votado, después del presidente Ernesto Castro. Y esto es gracias a que me vieron que en la lista Engel yo puse el pecho por los salvadoreños, porque si yo me hubiera echado para atrás, o cualquier otro compañero, porque no solo, pero si yo me hubiera echado para atrás, se cae el régimen de excepción y este país estuviera tal como ha estado antes. Así que el tiempo a mí me ha dado la razón de trabajar junto con el presidente Nayib Bukele, junto con el Gabinete de Seguridad, para darle seguridad a los salvadoreños, y que ningún periodista está detenido o encarcelado y ningún medio está censurado, porque esa fue la excusa que dijeron. Lo que hemos detenido de resultados es que los salvadoreños confían en mí, porque no me eché para atrás, porque no me doblaron las rodillas, y han decidido ubicarme en la segunda posición de Nuevas Ideas, que es una posición que creo que cualquier político en este país quiere, pero creo que es el fruto de los resultados. Pues el diputado Guevara estaba ya encendido y dijo todas las verdades de lo que hace el presidente Biden con los impuestos del pueblo estadounidense, obviamente el cual en lugar de ayudar a combatir el terrorismo en El Salvador, ha impulsado y patrocinado una campaña en contra del presidente Nayib Bukele, que le cuesta 150 millones de dólares de los impuestos de los contribuyentes americanos, dinero que obviamente es enviado a ONG Fachadas, pseudo periodistas pagados del faro, gato encerrado, y todos esos medios chayoteros. La salida de Bauman lo motiva a usted a limpiar su nombre, a buscar que igual lo saquen de esa lista, porque hay una afectación a su círculo íntimo, familiar, directa. Yo no espero que me saquen de la lista y no lo ando buscando y no me interesa. Lo que sí me interesa y lo voy a hacer es que los salvadoreños en Estados Unidos, que los latinoamericanos en Estados Unidos, que están en ese país, que contribuyen con sus impuestos, que pagan sus impuestos, que sepan que Estados Unidos, bueno, la administración demócrata, yo no tengo ningún problema con Estados Unidos, esta actual administración demócrata, que ha sido la más torpe e ineficiente de la historia, le haya quitado todos los recursos a la PNC, que no le haya dado ningún dólar para combatir la violencia, para combatir a las maras, y le dé 150 millones de dólares al año a organizaciones fachadas, a organizaciones que están en contra del presidente Nayib Bukele, que están financiando medios de comunicación como el Faro. El dinero de los ciudadanos estadounidenses está yendo en eso, en pagar el sueldo a periodistas del Faro, pagar el sueldo a periodistas de Factum, de Gato Encerrado, de Foco, en eso se va el dinero. No se va el dinero en crear parques. No se lo dejan las policías. No se lo dejan las policías. Ah, que la policía reprime. No se lo des. Pero ¿por qué no nos dicen, miren, aquí está este montón de pistos, a dónde necesitan hacer infraestructura deportiva de primer nivel? Démosle oportunidad a los jóvenes, creemos la infraestructura a los jóvenes, hagamos parques. ¿Dónde necesitan un parque? Ahí se fuera ese dinero. Y claro, esas sí son oportunidades para prevenir la violencia para los salvadoreños. Pero se les va. Entonces, ese es mi mensaje. Otro diputado de la bancada Cianca estaba afilado en la sesión plenaria pasada fue Rodrigo Ayala, quien mientras estaba discutiendo una iniciativa para exonerar el pago de moras a deudores de servicios de agua, le cayó la boca a esos gorgojitos, quienes toda iniciativa ven mal. Pues en la siguiente intervención, les dejamos una lección de cómo aplastar a insectos. Ay, antes abrían el grifo y solo salía aire. No es cierto que hoy con esto se va a acabar el problema. ¿Qué se puede decir? Realmente hablan, estaba hablando de que los chorros tiran aire, pero parece que el aire está en la cabeza de algunos diputados acá, porque no están hablando para nada de lo que se trata, el fondo de este decreto. Se van a condonar los intereses moratorios de la gente que deba a Lambda y que deba por diversas causas, no por una específica, por todas. Tiran fuego para luego decir vamos a apoyar, pero entonces están de acuerdo. Y claro que con esta medida no se resuelven todos los problemas del país, con esta medida no se resuelve el problema económico que viene como una ola devastadora del exterior. No es algo generado en El Salvador. ¿Qué hacemos nosotros? Enfrentarla con medidas. Yo creo que en El Salvador se dividen entre dos clases de personas, los que no quieren que el país avance y los que queremos que avancen. Unos se dedican a criticar y otros nos dedicamos a hacer. ¿Y cómo no les daría vergüenza a los candidatos presidenciales que llevan, si ni siquiera habían iniciado las inscripciones internas y ya habían traicionado a quienes los estaban proponiendo? Y otros que son tan irrelevantes que ni haciendo planas con el nombre del tal Joel Reyes se le podría nombrar correctamente. Si no, miren el video donde sale el Botija Jr. y Marcela Villatoro tratando de hacer quedar bien al bufón de su candidato que aún nadie lo puede nombrar correctamente. Y es que estamos en un contexto interesante porque, bueno, de hecho el fin de semana pasado presentaron la fórmula de precandidatos a la presidencia. Joel Reyes, Ilcia Bonilla. ¿Entendería Carlos Sánchez? Joel Sánchez. Es que no los conozco, perdonen. De verdad no los conozco. ¿Y por qué? Si nadie se había dado cuenta. Perdón, Carlos, pero sí. Bueno, y es cierto. No conozco. ¿Cuál es el apellido entonces, Ilcia? Joel Humberto Sánchez. ¿Y yo qué dije? Joel Reyes. Ah, pero Ilcia sí lo dije bien. Sí. Uy, ya estoy como Ronald Humana cuando lo presentó. No, perdón, de verdad. Entonces, espérate, lo voy a corregir. Joel, Ernesto. Humberto. No, no. No, no, no. Humberto. Volvamos a empezar, Chomo, por favor. Perdón, perdón, perdón. De verdad, o sea, de verdad. Solo imagínense que tuvieron que utilizar a seis personas para tratar de descifrar el nombre de este señor. O sea, hacer esto está más difícil que el código enigma. Pero bueno, luego de darse por vencidos con el nombre del tal Rigoberto o como sea que se llame, Astutamente cambia el tema del Botija Junior y cuenta el chiste del año, señores. Asegurando que Arena ya ha cambiado y que hoy están escuchando a la gente. Contradictoriamente tuvieron 40 años para escuchar a la población, pero resulta que hoy que ya ven su inminente derrota, pues se sacan la cera de los oídos para escuchar lo que la población necesita. Demostrarles que Arena está cambiando, que Arena está escuchando a la gente, que Arena está escuchando a la ciudadanía y que llegó Joel. Llegó Joel para tratar de hacer un trabajo de cómo cambiar a un país de acuerdo a lo que hemos podido identificar de las necesidades de los salvadoreños. Y es que este pelón, quizás como está en vísperas de quedarse siendo el presidente de un partido político sin ningún afiliado, pues estaría buscando nuevas formas de sobrevivir. Y es que siguió en la misma entrevista haciéndose el chistosito, pues según dice que para él la reforma de incluir la fotografía de los candidatos a presidente y el nombre de los candidatos era una medida desesperada que Nayibu que le estaba haciendo, porque solo así podrían reconocerlo. Y yo te digo, a mí me demuestra la debilidad de nuevas ideas con la reforma que se hizo ayer. La de la foto. La de la foto. Si es que si nuevas ideas, si nuevas ideas estuviera fuerte, no necesitarían poner la foto del presidente en la papeleta. Desafortunadamente para este hijo frustrado del elenco de Chespirito, la gente conoce al presidente Nayibu que le en todas partes. Incluso si se pusiera un antifaz, la gente lo reconocería. Pero momento después de terminar el acto de comedia de este señor, sale un poco más seria la Marcela Villatoro, quien aún pues seguía molesta de que los entrevistadores no conocieran a su candidato presidencial y cuenta cómo es que su partido de corruptos le robó el candidato a Ronald Umaña y lo inscribieron en sus filas. El partido siempre de un principio dijo que buscaba que viniera una persona de la sociedad civil, porque nosotros como partido, acuérdense que ya la gente nos conoce, ya sabe, por ejemplo, fulano es partidario, ha crecido en arena y nosotros no solo queremos captar el voto del partido arena, sino también de fuera y de personas que quieran involucrarse. Entonces, por eso es que dejamos el partido abierto y Carlos fue bien claro cuando decía quienes de la sociedad civil desean involucrarse o formar parte de este proyecto, nosotros les vamos a dar a ver con él. Haciendo un interludio y para quitarnos el mal sabor de boca que nos dejó el humor negro de los areneros, les traigo una noticia sobre el empresario costarricense Carlos Valenciano, propietario de la multinacional, gestionadora de créditos con oficinas en ocho países, incluido El Salvador, y que actualmente emplea a 100 salvadoreños, quien manifiesta que El Salvador tiene el clima de negocios oportuno para cualquier inversión, y es que gracias a las políticas de seguridad, la agilidad en los procesos administrativos, el combate a la corrupción y su gente trabajadora, El Salvador es una carta ganadora para cualquier inversionista, tanto así que el empresario recientemente visitó El Salvador con el objetivo de buscar un terreno para construir una mega sucursal para su multinacional. Un personaje que se ve afectado por sus crímenes fue el rey gorgojo de Mauricio Funes, quien parece envejecer más rápido que cualquier persona normal, y hoy luce como todo un adulto mayor de la tercera edad. Claro, aún no llega a ser el señor de la cuarta edad como Zamora, pero se va a los penaltis, pues al parecer los efectos de la demencia senil se están haciendo sentir en este corrupto, quien ya se olvidó que fue condenado hace un par de meses junto a su colega, el ex ministro de defensa Mungia Payés, pues este loquito insiste que en su contra no tienen pruebas y se jacta de ello. Desde el 2018 a la fecha ha pasado 19, 20, 21, 22, ya estamos a mitad del 23, cinco años, cinco años ya, porque se presentó en julio del 2018, julio del 2019, julio del 2020, julio del 2021, julio del 2022 y julio del 2023. Estamos en julio del 2023. Cinco años y el caso no pasa a sentencia. No me han pasado a sentencia en este caso, no por voluminoso o complejo, sino porque no han acumulado la prueba suficiente como para condenarme. Pero este pobre borracho sigue hablando con el otro loco del pelo pintado de Raúl Palacios, a quien le trata de explicar por qué se considera inocente. Lo patético de Funes es que mientras más habla, más se incriminaba, ya que según él, al no reunirse con pandillas directamente, pues lo exonera de culpa. Y lo peor es que siendo el presidente de un país, mandó a reunirse a sus funcionarios con pandillas, les dio beneficios a carcelarios y encima de eso, facilitó armas y dinero a los pandilleros. ¿Demostraron que yo me asocié en forma ilícita con criminales para delinquir? No. No han demostrado de qué asociación ilícita formé parte siendo presidente de la República. ¿Acaso yo formaba parte de las pandillas? ¿Acaso yo actuaba siguiendo órdenes de la ranfla nacional o era yo el principal ranflero de la MS-13 y de la Barrio 18? ¿No? No demostraron nada. No demostraron que yo había cometido el delito de asociaciones ilícitas. A mí no me acusaron de negociaciones ilícitas. Eso sería diferente porque en negociaciones ilícitas ahí me habrían acusado de haberme reunido con pandillas para negociar actos ilícitos. Pues para mí este viejo es muy pero muy culpable pero díganme ustedes la sesión de comentarios qué piensan de este tipo. ¿Es culpable o no? Pero bueno, como todo buen gorgojo dice que él considera que su persona es una víctima más de la persecución política quien sufre constantemente el acoso de un país que injustamente lo persigue y mientras más hablaba Funes más confundía al pobre de Raúl Palacios quien no entendía si Funes lo persigue Nayib lo persigue la derecha oligárquica los mismos gorgojos o el chamuco. Sigo insistiendo que se trata de una persecución sigo insistiendo que se trata de procesos que están amañados que deliberadamente ha montado la Fiscalía General de la República porque hay en el fondo una persecución política en mi contra se busca inhabilitarme política y civilmente y de paso la derecha oligárquica intenta verme en prisión en los años que sea y es que las acusaciones de Funes nacen en el 2018 durante la administración del Nuevado Serén luego huye a Nicaragua y es Nayib Bukele quien lo intenta extraditar por el requerimiento del exfiscal arenero pero bueno en resumidas cuentas todos quieren ver a esta rata tras las rejas y ya para dejar de hablar de este mafioso termina diciendo que como se considera inocente porque hasta que no lo vean en juicio no pueden decir que él es culpable de nada se demuestra que el imputado es culpable mientras tanto se presume la inocencia y ese es un principio rector del ordenamiento jurídico penal de nuestro país nadie puede ser considerado culpable de un delito si no se ha demostrado que es culpable mientras tanto es inocente y a mi se me ha violentado la presunción de inocencia todos estos años desde el momento en que fui acusado de una causa civil y luego en el 2018 cuando comencé a ser acusado de varios procesos penales paradójicamente hace un par de minutos les dijimos como es que este ya fue condenado por actos de corrupción junto a Mujia Payés pero este último no salió tan hábil para escaparse y por eso terminó tras las rejas mientras que la rata de Funes pues se dio a la fuga pero otro que no podía faltar en el programa de hoy es el duende de Darío Cardona este sujeto frustrado con la vida por su baja estatura intenta desquitarse con el presidente Raybukele y lo compara con los más grandes dictadores de la historia esto porque según su lógica la incorporación de los nombres y los rostros de los candidatos presidenciales en las papeletas electorales no se debe sino para fomentar la democracia sino que es un artilugio del malvado de Nayib Bukele dicen en resumen o sea entendemos dicen la bancada oficialista que ustedes los diputados de la oposición se opongan al voto por rostro en las elecciones presidenciales porque sus candidatos dicen a las elecciones presidenciales ni ustedes mismos los conocen y tampoco tienen ese atractivo ni tienen esa imagen pública construida que tiene el presidente que es conocido a nivel internacional yo me puse a pensar no pues si conocido a nivel internacional a nivel latinoamericano puede serlo pero conocido también era Pinochet conocido también era Hitler conocido era Mussolini conocido es Fidel Castro conocido es ha sido Daniel Ortega pues este no está tan enojado con la vida misma que todo le molesta que si llueve que no se le seca la ropa que ha tendido que si hay viento que se pone todo gangoso y hoy resulta que le molesta que vayan artistas y cantantes internacionales a El Salvador porque para él deberían de visitar políticos de otros países aquí casi todos los fines de semana tenemos un cantante nuevo en el estadio ¿sabe qué es lo que no tenemos? lo que no tenemos es mandatarios de otros países visitándonos ¿no se ha dado cuenta usted de esa cosa tan curiosa? en las demás administraciones recibíamos presidentes recibíamos delegaciones de de funcionarios de entidades supranacionales en este periodo en esta administración de Bukele no hemos recibido mayor visitas aparte de las dos visitas del presidente López Obrador de México y se me estará escapando alguna por ahí pero paramos de contar si esta cara de duende lo que quiere ver es políticos que vaya a ir a visitarlos al sector 9 de Mariona pero una cosa curiosa que vemos aquí en Política Sin Filtro es la similitud del discurso de Ronald Umaña con este duende quizás sea el hijo perdido de Umaña ya que el odio a las cosas buenas y la negación que este par de tarados viven solo puede tener un vínculo genético vas a ver las cuentas macroeconómicas del país y son las peores de todas las administraciones es decir ya cuando empeas a examinar los datos te das cuenta que este gobierno no tiene absolutamente nada que se le pueda aplaudir hablando en términos completamente duros y objetivos y me pregunto como hará para caminar o conducir este sujeto porque está ciego o anda todo el día con los ojos cerrados para no ver las obras en todos lados pues como estaba tan colérico y volvió a retomar el mismo tema del rostro y los nombres de los candidatos a la presidencia sigue con su wiri wiri de que esto lo ha hecho Nayib Bukele lo que debería de estar preguntando este tipo es porque los opositores les da vergüenza ver los rostros de sus candidatos en las papeletas porque ahí está todo el meollo del asunto señores como no tienen candidatos de altura y se conforman con cualquiera parecido ahora ponen cualquier pretexto de que esto de los rostros en las papeletas es un plan macabro del presidente Nayib Bukele entonces a usted lo que le interesaba era que apareciera la bandera que usted se identificara con el colorcito cian que la gente se identificara con el colorcito cian pero mire que casualidad señor presidente que ahora que usted se está reenganchando para un segundo periodo presidencial consecutivo inconstitucionalmente ahora usted quiere que aparezca su rostro en la papeleta esto mismo nos dice el diputado William Soriano que mientras discutía esta iniciativa de incluir la fotografía y nombre de los candidatos les dijo los verdaderos motivos del por qué se oponían a esta iniciativa y era porque obviamente sus candidatos a la presidencia les daba vergüenza y preferían que nadie los conociera o reconociera un tema que no tiene nada que ver con la democracia es que les da vergüenza a sus candidatos les da miedo que la gente vea la cara del chino flores en la papeleta o que vean la cara de Humberto Sánchez se llama verdad el candidato que Reina se robó de Ronald Umaña o el otro barrenero que se inscribió en nuestro tiempo engañando a la sociedad civil obviamente será que les da pena que los rostros de sus candidatos estén ahí en la papeleta que no les dé pena yo creo que a la diputada que me antecedió le da pena le da un poco de vergüenza que salga la foto del chino flores y la bandera de su partido de modo ese es el candidato que tienen que van a hacer de que conveniencia hablan pues si no solo se está permitiendo la cara de un candidato sino todos por igual que algunos sean unos loquitos eso no es culpa de nosotros que a unos los conozcan más que otros eso no es nuestra culpa que uno sea el mejor presidente de la historia bueno ustedes han tenido presidentes y han salido malos esto es igualdad no le teman a la democracia lo mismo lo mismo hicieron con el voto en el exterior lo mismo han hecho con el régimen de excepción lo mismo han hecho con las diferentes propuestas que se han traído a este pleno porque le temen a la democracia busquense buenos candidatos dejen de andar perdiendo el tiempo robándoles candidatos a otros a otros partidos construyan líderes nosotros tenemos gracias a dios al mejor presidente de la historia pero no es porque él tenga una barba bonita o algo así no señores se trabaja el presidente ha llegado a trabajar de verdad ha convertido el país en el más seguro de la región la pandemia diputado ¿va a pedir la palabra o puedo continuar? estos jareneros siempre irrespetuosos ¿verdad? no aprenden la lección se roban el candidato ¿y se quieren robar la palabra ahora? mañosos pero bueno continuando con el tema es conveniente para todos que aparezca el rostro del candidato así la gente puede ver por quién va a votar ahí nadie se va a obligar a votar por un candidato en específico simple y sencillamente le estamos permitiendo al electorado tener presente el rostro de la persona que va a dirigir el destino del país por los siguientes años así que buena suerte colegas y nos vemos en el 2024 las iniciativas del presidente Bukele han demostrado una a una ser en beneficio de todos los salvadoreños y gracias al respaldo que le brindan los diputados de la banca de Cian los cambios seguirán llegando convirtiendo el salvador en un mejor país hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana en un próximo video si te gustó mi programa te invito a que me ayudes a llegar a los 300 mil suscriptores y no olvides y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un video también te invito a que nos sigas en nuestro nuevo canal Política Sin Filtro Investiga para darte cuenta de todos los hechos que la oposición no quiere que tú sepas y quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias y también a través de nuestra cuenta de CEL al número 310-350-4785 y si gustas adquirir alguno de los artículos que tenemos en venta en este canal lo puedes hacer llamándome a ese mismo número y por último quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales donde me pueden encontrar como Política Sin Filtro en Facebook YouTube Instagram y TikTok soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima ¿Dónde están los que han robado el dinero de este pueblo? Pues ahora se los contaré póngame atención fíjese usted los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos jamás no haber robándose el dinero en el poder lo de ayuda para danificados lo de hospitales y carreteras y ahí también la banda y así este pueblo cayó en la trampa hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani canté los dos y saquitos flores pere y con Isaac y no es casaca en los tiempos y